Vamos a hablar ahora sobre un caso de supuesta extorsión que denuncian comerciantes ambulantes. Pero de parte de quién o de qué manera llegamos hasta el lugar para poder conversar con ellos. Estamos siendo extorsionados por los espacios públicos. Nos están queriendo cobrar 7 bolivianos por día, semanal 50. Ahora a los demás les está queriendo cobrar ingreso 500 bolivianos, semanal 50. Son al menos 6 de estas camionetas que a diario se paran aquí fuera del mercado mayorista a basto para vender huevo, otros para vender queso. Entonces ellos dicen, no tenemos dónde más ir, por eso nos asentamos acá. Pero vienen los espacios públicos y nos extorsionan. ¿Y saben qué? Todo quedó grabado. Yo le dije que era 500 bolivianos en el inicio. Digo, sí, 50 bolivianos semanal, ¿cierto? Sí, semanal. Por eso, ¿y ahora cómo? Bueno, creo que me está a mí, mi gente, me acepté esto. Mucha tiene que ser, sí o sí, 500. Claro, claro, porque no hago crecer tú, vale un poco más para que yo le diga a él. Pero más o menos, a ver, usted dígame cuánto, porque nosotros no sabemos. Sí, pero ahorita eso, ¿y qué garantía, qué respaldo va a haber o qué garantía? ¿Cómo vamos a hacer eso? Es la garantía, la garantía y el respaldo es que nosotros no vamos a orientar a ustedes. Y si ustedes se van a matar a ese cuaderno donde yo les voy a matar, que dejen los 50 bolivianos semanal. Y fue gracias a que los comerciantes decidieron grabar esta conversación y se animaron a denunciar. Pero por temor ellos reservan su identidad, ya que también habrían sido amenazados con el decomiso de todos sus productos y en caso dieran a conocer esta situación. Pero aún así, se armaron de valor y hablaron con Aldía. Sí, viene la alcaldía así a cobrar, ¿no? Nos dijo primero para inscribirse que lo paguemos 500 bolivianos y cada semana o por día le demos 50 bolivianos. Y como nos negamos a eso, de repente viene la batida, directamente nos viene a quitar nuestros productos y que apenas nos ganamos. La norma lo señala claramente. Está totalmente prohibido ocupar los espachos públicos para poder vender. Pero esto no puede ser excusa tampoco para que los funcionarios aprovechen de la situación y traten de sacarle dinero a los comerciantes. Quienes ahora con esta denuncia esperan que puedan ser identificados estos funcionarios de espacios públicos y sean sancionados. Así estamos sufriendo, hermano. No es en un solo mercado nomás. Estamos por todos los mercados, están cobrando ellos. Yo tengo a mis hijas. Yo soy padre y madre a mis hijas. Yo trabajo por mis hijas. Yo pago alquiler 800 bolivianos de cada cuarto 400, de dos cuartos 800. ¿Tienen dónde ir con sus productos a vender? Y además no tenemos dónde ir. Estamos aquí así botados en la calle, hermano. Y siempre vienen abusándose los del espacio público. Yo quisiera que se haga justicia, que se aclare todo lo que están haciendo esto. Creo que ni siquiera sabe el alcalde Johnny Fernández. Ellos nos vienen aquí, nos extorsionan, nos prueben que apaguemos celulares. Nos dicen que no, que dejemos, que no quiere que filmemos. Yo le dije que era 500 bolivianos en el inicio. Dijo sí, y 50 bolivianos semanal, ¿no es cierto? Sí, semanal. Por eso, y ahora, ¿cómo? Bueno, creo que me está a mí, mi gente, me hace de eso.